¿Qué es el Procurador del Común? ¿Qué es el Procurador del Común? Las trabajadoras y trabajadoras del edificio, ya lo han manifestado durante tiempo atrás, pasa por cambiar de edificio. Aquello es absolutamente insostenible. La situación, la estrechez, las humedades, malos olores, animales que aparecen por allí de vez en cuando, insectos. En fin, es una situación bastante lamentable y luego además la aglomeración que existe de ciudadanos a los que se tiene que atender y además ciudadanos con una situación muy particular como es gente que está parada, con una situación angustiosa, demandas laborales. Es decir, una situación estresante personalmente y familiarmente, con lo cual repercute en que se produzcan situaciones de tensión en ocasiones, como ha habido que llamar en alguna ocasión a la policía para que recondujera algún tipo de situación complicada. Nosotros en esta línea CGT vamos a seguir manteniendo una denuncia y una actividad de entrevistas también con las distintas administraciones, los responsables locales de las administraciones para presionar lo máximo posible dentro de nuestras capacidades. Primero, para la defensa de los trabajadores y segundo, para que se solucione esta situación. Esto tiene que solucionarse de una manera inmediata, no solo por las trabajadoras y trabajadores que están allí ejerciendo su labor en las situaciones en las que están ejerciendo, sino por todos los ciudadanos a los que se atiende, que también requieren una atención mucho mejor de la que están recibiendo por el espacio, no porque no se les atienda bien por las compañeras y compañeras que están allí, sino por el espacio, que es absolutamente increíble, que es la aglomeración que existe, ruidos, nerviosismo, en fin, es una situación bastante, bastante delicada.